Rodrima, ¿qué cosa? ¿Por qué hemos vuelto a Italia? Ravioli, farfala, el papa, espagueti, peperoni, cibiani Mamma mía, el perro se comió la mía pizza Porca miseria Buongiorno carpinterinos y señores, bienvenidos a Destripando la Historia con Pascuini y Rodrini Hoy os traemos la historia de esta desgracia con patas, Pinocho Un gran carpintero un buen día se encontró Un trozo de madera que gritaba de dolor Se lo dio a Gepeto un vecino pobretón Decide construirse un muñequito muy molón Se levantó, va y le suelta un patagón La, 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 la Va corriendo en bola, se le vela De cara a un soldado se lo encuentra ¿Qué ha pasado aquí por Dios? Me talló Gepeto Voy a detenerlo Va a buscarle hasta su casa y en la cárcel terminó Cuando vuelve a casa en el techo se encontró Un brillo parlanchín que quiere darle una lección Tienes que admitir que ha sido un poco mamón Agarra un martillo y contra el brillo lo lanzó Se lo cargó, a Pepito lo mató La, 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 la. Sí, niños El autor de Pinocho le describía como una desgracia de la humanidad y un auténtico criminal Tras reventar a Pepito Grillo decide echarse una siestecita junto al fuego Como es de madera sus piernas acaban ardiendo Y Pinocho se queda ahí muriéndose de hambre hasta que Gepeto puede salir de la cárcel Pinocho se disculpa y le promete estudiar Jefeto se lo traga y muy contento va a comprar Un libro de texto que lo tiene que pagar Vendiendo su abrigo ya no le quedan más Pinocho lo vendió para irse a ver un show La la y la row, la y la ra y la ra y la row Pero el chico es tonto y se encuentra un zorro Y a un gato que evidentemente le quieren robar Tienes que enterrarlo pa' que salga un árbol de dinero infinito Y no tendrás que trabajar Pinocho no termina de entender la situación así que el zorro y el gato Deciden ahorcarlo de un árbol y acabar con esto cuanto antes Y se muere ahí en un arbolel solito Pero un hada buena con el pelo morado lo baja del árbol decidida a salvarlo Tres doctores le examinan Este niño no está mal Y aunque está un poco grillado Dale una oportunidad Aunque bueno a mí me tiró un martillo a la cabeza Resucitó y enseguida les mintió Y su nariz super larga se volvió Este niño no aprende nada Nada más salir el zorro le vuelve a robar Ante un juez gorila va corriendo a denunciar Niño, estás todo loco, te tendría que cegar Le meten en la cárcel y le vuelven a soltar Vuelve a su hogar pero su papá no está La la y la ra, la y la ra y la ra y la ra Tu papá salió a buscarte pero terminó Siendo devorado por un monstruo aterrador Cuidaré de ti si me prometes por favor Que vas a dejar de ser un niño atacado Los niños La la y la ra, la y la ra, la y la ra y la ra Y se fue al colegio a ser un niño bueno Vive muchas aventuras y a su padre rescató Recordad amigos no os quedéis dormidos Mientras os arden las piernas que eso da mucho dolor M parasitat de la mano Los niños No os arden las piernas en son chines Que vas a dejar de ser un niñoay No hay limitado Con tu di징ió love Los niños